Entre ayer y hoy, estamos a fines de agosto del 2016, salió en varios medios la noticia de que en la revista Science se divulgó una investigación hecha con una serie de perros absolutamente despiertos, en buen estado de ánimo y todo, que se les escaneó el cerebro, conscientes obviamente, en buen estado, y se descubrió que los perros no solamente distinguen lo que le decimos, la palabra en sí, sino que además también el tono, que lo hacemos, y que se encontraron qué áreas del cerebro usa para cada cosa. Usan un área del cerebro relacionada con las emociones, para distinguir el tono, y relacionada con el raciocinio, con la parte mecánica, matemática, de inteligencia, para descifrar las palabras. O sea que ellos identifican, que cuando se les estaba felicitando, identificaban solamente cuando las palabras y el tono coincidían. No produce el mismo efecto, dice la nota, las palabras sin sentido, dichas en tono alentador, o palabras significativas, sin negativas, dichas en tono neutro. Es decir, que si yo digo muy bien, en tono neutro, no tiene efecto, si yo no lo digo ese muy bien, con un tono de muy bien, acorde a lo que yo le enseñé, que era el muy bien, ¿no es cierto? Tampoco tiene sentido decirle cualquier otra palabra fuera de tono, porque tampoco la relaciona. O sea, tienen que coincidir las dos cosas, el tono y la palabra en sí. Esto quiere decir que la comunicación con el perro realmente es importante desde el punto de vista afectivo, porque tiene que ver con toda la tonalidad que le damos, la intención que le damos. Los que me vienen conociendo hace tiempo respecto de la forma que trabajamos nosotros y los trabajos que desarrollamos con nuestros perros, con nuestros lobos a lo largo de estos casi 40 años, saben que estamos muy en contra del clicker, por el mismo motivo en que la gente dice que el clicker es bueno, que siempre suena igual. No hay nada peor que algo suene siempre igual. No hay nada peor que un educador que se contacta de manera, hablando siempre así como si fuera una computadora que te estaba diciendo. Eso no sirve absolutamente para nada. Y mucho menos cuando eso se trata de un animal que lo que está buscando es la recompensa social. Es el halago, la entonación que le indique que está integrado, que lo están felicitando, que ha conseguido algo importante. Igual que los chicos, igual que los niños. Cuando consiguen una medalla, no es el valor de la medalla en sí, es el valor afectivo de integración, de reconocimiento que se tiene. Y el reconocimiento se da no por un valor de... Bueno, decimos, el niño ganó una medalla jugando al fútbol o una carrera en bicicleta y la medalla vale tanto. No ese es el criterio. El criterio es la medalla que vale los aplausos, los besos de los padres, las felicitaciones, las sonrisas de las palmadas en la espalda de los amigos, las sonrisas de la abuela. O sea, ese tipo de cosas afectivas es lo que vale esa medalla. Bueno, lo que se descubrió en todos estos trabajos, estas investigaciones, es que el perro también. El perro es exactamente igual. Entonces, de la misma manera que nadie educa a un chico con un clicker, porque siempre suena igual, tampoco se puede educar a un perro con un clicker. Si se quiere realmente ser un buen adiestrador, si se quiere ser un profesional de la comunicación humana canina, que eso es lo que es en definitivo un educador canino, uno no puede decir, bueno, voy a usar esto porque así siempre suena igual y no me equivoco. Si tiene miedo a equivocarse, se puede dedicar a otra cosa, porque hay otras cosas para hacer, pero uno tiene que aprender a comunicarse. Si uno no aprende a comunicarse con el perro, mucho menos le va a poder enseñar después al cliente, al dueño del perro, a comunicarse con él. Si el propio adiestrador no lo sabe hacer, ¿es más difícil? Sí, es más difícil. Requiere mucha más paciencia, requiere mucha más experiencia, requiere mucha más práctica, requiere mucho más estudio, pero bueno, es el único camino, porque son animales superiores, es lo que venimos diciendo hace mucho tiempo. Entre comillado, por ejemplo, de la nota que yo estoy leyendo ahora, las capacidades neurales de procesar palabras que muchos creían eran propias del ser humano, en realidad, se ven en otras especies, dijo el investigador. Esto indica, el que el gran cambio que permitió a los seres humanos ser capaces de usar palabras, no fue un gran cambio en la capacidad neural. O sea que, en definitiva, estamos muy cerca nosotros del perro, y el perro se comunica de una manera muy parecida. No hay una diferenciación entre unos y otros que nos diga que tenemos que usar entonces un sistema binario, como es el clicker, como es el tic-tac o no tic-tac, porque hay, en la comunicación, hay todo un mundo de cosas que se transmiten a través de el muy bien, cuando le estoy diciendo para que se quede tranquilo, muy bien, quieto, muy bien, o el muy bien, muy bien cuando le estoy haciendo saltar, le estoy haciendo trepar o le estoy haciendo ataque. Fíjense que entre ese muy bien y el anterior, uno es excitación, le estoy transmitiendo mi estado de ánimo de saltar, trepar, atacar, o el otro es relajación, le estoy transmitiendo mi estado de ánimo de que se relaje, afloje el cuerpo, para que se quede más tiempo echado. Entonces, es muy importante, recapacitar en este sentido, y dejar de pensar en el perro como una maquinita programable, tan simple, como para poder usar entonces una salchicha, un clicker, el perro lo que necesita es comunicación, que se le comunique bien. Y bueno, ahora, ya con estas notas que acaban de salir, este artículo que salió en la revista Science, muy bien fundamentado, y yo lo recomiendo ampliamente, ya no cabe ninguna duda, inclusive están bien, no quiero entrar en detalle, para no aburrir a todo el mundo, pero inclusive, qué área del cerebro procesa la parte del tono, y qué área del cerebro procesa la parte de la palabra en sí, desarrollaron, porque claro, la tecnología ahora nos ha permitido avanzar muchísimo, en el estudio del cerebro, y en el estudio de lo que es las neurociencias, y bueno, no podemos seguir entonces con metodologías, que desarrolló Skinner en los años 60, perdón, en el 50 y pico, en realidad fue cuando presenta la caja de Skinner, donde todavía ni siquiera se había inventado la televisión blanco y negro. Les recomiendo ampliamente que lean estas notas, que salieron hoy, en varios medios, que fueron muy comentadas, inclusive en radios y todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!